Dentro de las reuniones que han planificado desde el Partido Popular de Segorbe para recoger propuestas e ideas que puedan incluir en el programa electoral para las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, el pasado jueves 12 de febrero se reunieron el alcalde Rafael Calvo junto con la concejal de Bienestar Social Maricarmen Climent y el primer teniente de alcalde Vicente Herbás con 20 representantes de las asociaciones sociales, ONGs y AMPA del Centro Ocupacional. Una reunión que comenzó con las palabras del candidato a la alcaldía del Partido Popular por Segorbe, Rafael Calvo, quien agradeció la presencia de todos los convocados y explicó que, al igual que en anteriores convocatorias electorales, el Partido Popular siempre ha contado con los representantes sociales de la ciudad. Seguidamente, Maricarmen Climent, actual concejala de Bienestar Social, explicó todos los servicios que desde el área de Bienestar Social se vienen prestando. A continuación, los presentes tomaron la palabra para dar sus opiniones, preguntas y realizar sus propuestas. Fue una reunión muy positiva, ya que se sacaron varias conclusiones y algunas de ellas irán en el programa y otras las abordarán en estos meses que quedan de gobierno.